Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje de la clase de ciencias naturales para sexto grado. Les saluda el docente Omaro Izaguirre de la ciudad de El Progreso, departamento de Yoro. Hoy seguimos conociendo nuestro país y vamos a conocer acerca del corredor biológico del Caribe hondureño. La expectativa de logro de este tema es, conocen el corredor biológico de Honduras. Así que manos a la obra, no olvides hacer tus anotaciones correspondientes para afianzar tu aprendizaje significativo. El corredor biológico del Caribe hondureño es un proyecto que forma parte del corredor biológico mesoamericano. Se encuentra en la costa del Caribe de Honduras, desde la frontera con Guatemala hasta el límite occidental de la Reserva del Hombre y de la Biófera del Río Plata. Consiste en unas áreas de gran diversidad biológica y cultural. Incluyen ocho áreas protegidas con interconexión entre ellas, situadas entre los departamentos de Colón, Atlántida, Yoro y Cortés. Cuando hablamos de un corredor biológico, es cuando los animales pueden pasar de un bosque a otro, sin ningún problema, o de un bosque a una reserva natural. Se dice que utilizan un corredor biológico. El corredor biológico mesoamericano es un corredor biológico que se define como una especie geográfica delimitado que proporciona conectividad entre paisajes o sistemas y hábitos naturales o modificados y asegura el mantenimiento de la diversidad biológica y los procesos ecológicos y evolutivos. El corredor biológico mesoamericano es una estrategia creada para promover el desarrollo sostenible, teniendo siempre el objetivo de la conservación y el aprovechamiento adecuado de los recursos naturales. El corredor biológico mesoamericano está formado por espacios naturales de bosques que unen diferentes ecosistemas y hábitats, asegurando la conservación y el mantenimiento de la diversidad biológica y de los procesos ecológicos. El corredor biológico previene que ocurra aislamiento de la población de especies, proporcionando un paso que facilita a la especie moverse entre las áreas naturales. El corredor biológico mesoamericano comprende desde la parte sur de México, llega a Guatemala, conecta con Belice, se une a Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y el territorio de Panamá. El proyecto para la consolidación del corredor biológico mesoamericano, nos encontramos el Parque Nacional Punta y Sopo, que lo encontramos en el Departamento de Atlántida. El Refugio de Vida Silvestre Montaña de Texigua, también lo encontramos en el Departamento de Atlántida. El Parque Nacional Capiro y Calentura, lo encontramos en el Departamento de Colón. El Jardín Botánico Lanzetía, lo encontramos en el Departamento de Atlántida. El Refugio de Vida Silvestre Cuero y Salado, también lo encontramos en el Departamento de Atlántida. El Parque Nacional Janet Cahua, también lo encontramos en el Departamento de Atlántida. El Refugio de Vida Silvestre Laguna de Guaymoreto, lo encontramos en el Departamento de Colón. Y el Parque Nacional Pico Bonito, lo encontramos entre dos departamentos, Atlántida y el Departamento de Lloro. ¡Qué interesante es conocer nuestro país! ¡Qué interesante es conocer el Corredor Biológico Centroamericano, especialmente el Corredor del Caribe Hondureño! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!